Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra Edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Vamos a continuar con la primera carta de Juan que venimos estudiando Y donde venimos Viendo puntos Que creo es de vital importancia Para nosotros los cristianos Sin duda alguna Y también para los que no son cristianos Ya que como venimos reiterando La palabra de Dios es viva y eficaz La palabra de Dios puede orar En una manera sobrenatural En la vida de cada persona Que esté escuchando El Evangelio Pero algunos de los puntos que venimos viendo Estamos en el capítulo número 1 Para no venirnos muy atrás Y retomar nuevamente Hemos visto el primer propósito Del escrito de esta carta Que encontramos en el versículo número 4 Donde dice Estas cosas os escribimos Para que vuestro gozo sea cumplido Ese es el primer propósito que ya hemos expresado Que Juan tiene a la hora De escribir esta carta A los cristianos Debemos recordar que esta carta Está siendo escrita En una manera universal A toda la Iglesia de Cristo Ya que no tiene ningún destinatario Específico o especial Concreto Así que esta es una carta Para la Iglesia de Cristo El punto en todo ello es Si tú y yo formamos parte De la Iglesia de Cristo Entonces deberíamos de apreciar Nosotros los cristianos Esta carta en una manera Como en sí está escrita Para examinar nuestro cristianismo Frente a las Escrituras No estamos hablando De cómo yo puedo examinar tu cristianismo O cómo tú puedes examinar Mi cristianismo Lo que Juan está tratando De exponer en estos cinco capítulos Es que nosotros En una manera personal Podamos vernos En qué grado En qué manera Nosotros estamos viviendo A Cristo Por eso es llamada La carta del autoexamen Del cristiano Es como Pablo enseña A los corintios En segunda carta Capítulo 13 Versículo 5 Es para examinarnos A nosotros mismos En qué condición Nos encontramos Cómo estamos caminando Con Cristo Así que Aunque es una carta Confrontadora Porque nos está confrontando A cada uno de nosotros Los cristianos También es una carta Sumamente relevante Misericordiosa Es una carta Donde nos lleva A retomar algunos puntos Muy posiblemente En algunos de nosotros Donde debe de ser Debe de ser vivido En una manera concisa Junto a la palabra Lo que la palabra Nos enseña Algunas cosas Tuviéramos que retomar Otras Tuviéramos que arrepentirnos Otras Estaremos Aprobados Bueno Juan Tiene en mente Todo este tipo De 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 puntos Y lo que nos está llevando Es al punto Claro Contundente Sin términos medios Cómo tú y yo Vivimos a Cristo Si decimos que somos ¿Verdad? Cristianos Entonces bueno Cómo es que estamos viviendo Nuestro cristianismo Y entonces en medio De muchas de las evidencias Siete específicas Que encontramos En los cinco capítulos Vemos Contrastes también Evidencias del cristiano Vemos contrastes Entre lo que decimos Y hacemos O no hacemos Y sin duda alguna Los propósitos Bueno ya hemos visto Este primer propósito Del escrito de Juan Y también hemos visto El primer contraste Entre lo que decimos Y estamos haciendo Que es el versículo Número seis Para tomarlo dentro De su contexto Vemos el versículo Número cinco Dice Este es el mensaje Que hemos oído de él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Y este es el primer contraste Si decimos Que tenemos comunión Con él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Versículo siete Pero si andamos En luz Como él Está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo De todo pecado Viendo algo más De lo que creo es importante Seguir hablando Un poco más De esta comunión Que tenemos con Dios Y digo Esta comunión Que tenemos los cristianos Con Dios Es un privilegio Que Dios nos ha dado En una manera Donde yo creo Que no llegamos A percibir En su totalidad Decir que tenemos Comunión Con un Dios Santo Decir que tenemos Comunión Con un Dios Eterno Decir que el cristiano Tiene comunión Con un Dios justo Perfecto Donde dice Que habita en una luz Dice ¿Cómo? O sea Esta manera De expresión Y esta realidad Que la vida Nos enseña En cuanto al carácter De Dios Es algo que tú y yo Somos llamados Por el Dios de la Biblia A través de Jesucristo Para que nosotros Podamos Tener esa comunión Viva Veradera Real En esa luz Inaccesible Nosotros por medio De Cristo Podemos entrar Y tener comunión Y conocer al Dios De la palabra Al Dios de la Biblia Al Dios creador Al Dios hijo Quien murió en la cruz Por cada uno de nosotros Los pecadores Este es un privilegio Tremendo Que Adán y Eva Perdió en el Edén Precisamente La comunión con Dios Así que lo que nos está Llevando a este punto De la comunión Ya hemos dicho Que la palabra griega Significa tener algo en común Que es lo que tú y yo Tenemos en común Bueno lo que deberíamos De tener en común Es como Pablo Llamatito Hijo en la común Fe Nosotros somos hermanos Si tenemos al mismo Padre Pero por el mismo Hijo Jesucristo Por la fe en Jesucristo Nosotros Somos hermanos Y esto nos hace Tener comunión Con Dios Como Padre Ahora lo que Juan Está enseñando En los versículos Número 6 Y los versículos Número 7 En este contraste Sin duda alguna Tiene que ver con un punto Muy importante Y es la comunión Que tú y yo Primariamente Tenemos con Dios Para que Secundariamente Podamos tener La comunión correcta Entre Hermanos De ahí que venimos Diciendo Verdad Que El cristiano Cuando tiene una comunión Limpia y verdadera En una manera Vértica Con Dios Tiene también Una comunión Horizontal Y verdadera Y limpia Con los hermanos La ausencia Del ser humano De tener una comunión Con Dios Es lo que Le hace buscar En diferentes aspectos En otras cosas Dios ha sido Quien nos ha creado Y nosotros Hemos sido creados Para ser Satisfechos La persona de Cristo Porque el ser humano Es una persona Que tiene gran necesidad De Dios Aunque sea inconsciente De esta gran verdad Por eso Cuando llega a reconocer Esta necesidad De Dios La Biblia nos enseña Que es un hombre Bienaventurado Hoy por hoy Tú piensas Muchas de las personas Que Inclusive están comprando Mascotas Es un detalle Curioso Pero personas Donde buscan En los animales Aquel tipo De contentamiento O llenura Que no encuentra En Dios Hace Rechazar Al ser humano Hay personas Que dan más valor A los animales A esas criaturas Y a los seres humanos Que son hechos A la imagen Y semejanza De quien De Dios Bueno Eso habla De que no hay Comunión Con quien Con Dios Y Juan dice Si tenemos Comunión con Dios Entonces Que tenemos también Comunión con nuestros Hermanos Ahora Está mal que nos Gusten los animales A mi me encantan Pero los animales No llenan mi corazón Los animales No pueden satisfacer Y digo Ninguna otra cosa Creada por Dios No puede satisfacer El corazón Del ser humano A menos que sea La persona De Jesucristo Pero muchos De esos huecos Vacíos En los corazones De los seres humanos Hoy por hoy Por eso tiene tanto éxito El mundo Digamos El negocio De las mascotas Es prácticamente Una de las cosas Que está en su auge Y yo me hago Estas preguntas Y pienso Las personas Están buscando Cómo llenar Sus corazones Porque el ser humano Está vacío En algo Tiene que estar Buscando constantemente Ese contentamiento O esa llenura Pero la Biblia Nos enseña El orden correcto La Biblia Nos enseña La única persona Que nos puede Llevar al Padre La Biblia Nos enseña Quien es Verdaderamente Quien puede Satisfacer Esa eternidad Que Dios ha puesto En nuestros corazones Que se llama Jesucristo Es Dios Quien ha puesto Eternidad En el corazón Del hombre Sin que el hombre Solamente puede ser Llenado A través De la persona De quien De Dios Porque Dios Es quien ha puesto Eternidad En el corazón En el corazón Del hombre De ahí que Juan Dice en el versículo Número 6 Y leemos nuevamente Si decimos Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En tinieblas Mentimos Es incompatible Hemos dicho Decir que tenemos Comunión con Dios Y a la misma vez Andar en qué En tinieblas Y por qué es incompatible Bueno Versículo número 5 El versículo precedente Dice Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es Luz Y no hay Ningunas Tinieblas En él Por tanto Es incompatible Ahora La vida nos enseña Y nos manda A los hombres A tener comunión Con el creador Con Dios A través de su hijo Nuestro salvador Y es ahí cuando Dios es nuestro padre La comunión Es un privilegio Que Dios nos está Otorgando A los seres humanos Que solamente Puede ser obtenido A través de la persona De Jesucristo Ahí tenemos Juan capítulo 14 Un versículo muy famoso Versículo número 6 Donde Jesucristo Dice Yo soy la resurrección Perdón Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y nadie viene al padre Si no es Por mí Pero esto no solamente Algo en el Nuevo Testamento Dicho por la palabra O por la primera persona En palabra de Jesucristo En primera persona Sino que esto Podemos verlo Posiblemente Muy claramente También En mil años Antes de Cristo En el libro de los Salmos Capítulo 25 Versículo número 14 La comunión Íntima con Dios Dice es Con los que le temen Y a ellos Hará conocer Su pacto Entonces Esa comunión Podemos ver algo más Dice que debe de ser Una comunión Como Íntima Y es una comunión Íntima Primariamente Y nada puede Ocupar Ese orden Y ese lugar Por la persona De Dios La comunión Íntima Con Dios Es ahí Es ahí donde Dios Dios quiere ¿Verdad? Que la comunión Que tú y yo Decimos O profesamos Decir Que tenemos Con Dios Sea algo Visto Y notable También En la manera En cómo Nos relacionamos Con quién Y con nuestros Con nuestros Hermanos Mira es imposible Que nosotros Y esos son los Contrastes Que Juan Enumera aquí Son siete de ellos Muy explícitos Aunque implícitamente Podemos ver otros Tantos En estos cinco Capítulos Pero Lo que Juan Nos está enseñando Que es imposible Decir Que amamos a Dios Pero que a la misma vez Estamos no amando A nuestros Hermanos Como también Decir Que estamos Amando A nuestros Hermanos Pero que haya Ausencia De estar Amando A quién A Dios No es Compatible Juan quiere Que las cosas Estén en su sitio Y lo que Juan Nos está enseñando Es si decimos En el versículo Número seis Que tenemos Comunión Con Él Con Dios Pero sin embargo Andamos en tinieblas Mentimos Y no Practicamos La La verdad La ausencia De comunión Con Dios Nos habla De que no Hay salvación O sea El hecho De que uno No tenga Comunión Con Dios Lo que significa Es No ser salvo Solamente Los que somos Salvos Por la gracia De Dios Y todos Tenemos El mismo Mensaje Pero hay algo De lo que Nosotros Debemos De hacer Los seres Humanos Y es Creer En el que Él ha enviado Para que nosotros Seamos salvos Seamos salvos Y tengamos vida eterna Quienes se resisten Creer en Cristo Bueno Es una responsabilidad Que cada uno de nosotros Tenemos Que Dios nos otorga Y queremos Vivir en esa oscuridad No queremos Venir a la luz Para que nuestras Obras Sean Descubiertas Lo que Juan También nos enseña Las palabras De Jesucristo Hablando con Nicodemo En el capítulo Número 3 Del Evangelio de Juan Pero Tú y yo Tenemos La responsabilidad De acudir a Dios Y si no tenemos Comunión con Dios Lo que significa Es que entonces No tenemos La salvación De Dios Esa ausencia De esa comunión Que Juan presenta Lo que nos está enseñando Es que no somos Por tanto salvos Porque solamente Pueden tener Comunión con Dios A quien tiene Jesucristo Como Mediador Primera de Timoteo Capítulo 2 Versículo número 5 El apóstol Pablo Dice esto En una manera Muy Muy clara Vayamos a la primera Carta de Timoteo Capítulo 2 Versículo número 5 Es el apóstol Pablo Quien escribiendo Timoteo dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador ¿Entre quién? Entre Dios Y los hombres Y dice que es Jesucristo Hombre El cual se dio A sí mismo En rescate Por todos De lo cual Se dio testimonio A su debido Tiempo La isla nos enseña Porque hay un solo Dios Y también hay un solo Mediador Entre Dios Y los hombres Bueno lo que Pablo Dice a Timoteo Es El hombre ¿Verdad? Se encuentra Alejado de Dios Está destituido Está destituido De la gloria De Dios Como nos enseña En Romanos Capítulo 3 Versículo número 23 Todos los hombres Nacemos en esta condición A causa del pecado Hereditario De Adán y Eva En nuestras vidas Y no tiene relación Con Dios Es como el hombre Nace Sin comunión Con Dios No tiene nada En común Con Dios En cuanto a Cómo poder Tener ese privilegio Esa relación Ese privilegio Lo perdió Adán y Eva En el Edén Y nosotros Podemos obtener El privilegio De tener comunión Con Dios Solamente por Cristo Ahora dice La palabra de Dios Que eso es lo que Juan está hablando En el contexto Cuando habla De la sangre De Jesucristo Que nos limpia De todo pecado De toda maldad Entonces aparece El mediador Hay un solo Dios Hay un solo mediador Ahora la palabra Mediador En el griego Que es la palabra Mesites Lo que nos está enseñando Es un Dios 100% Como es Jesucristo Dios 100% Y también nos está enseñando De la naturaleza Del hombre Jesucristo Hombre Es 100% Dios Y 100% hombre Pero dice Que él está en medio Y es Mediador entre Dios ¿Y quién es? Y los hombres Él es quien representa A la raza humana Delante del Padre Cuando estamos en Cristo Y el Padre puede ver Al sacrificio Y la ofrenda Perfecto Y somos afectados En él Pablo dice En el amado El sacrificio Y la ofrenda Son perfectos Y lo que nos Enseña la Biblia Es que esta Comunión Es Necesaria En nosotros Es algo que no podemos Excluir De nuestras vidas Y por eso Juan dice Si decimos Que tenemos Comunión con Dios Pero sin embargo Como nos enseña La palabra de Dios En el versículo Número 6 Andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Ya hemos dicho Que el contraste De la luz Es las Tinieblas Si Dios es luz Y nosotros decimos Tener comunión Con Dios Entonces debemos De andar en la luz Pero si Andamos en tinieblas Que es el contraste De la luz Que es el contraste Del pecado O sea Es el pecado Contraste De lo que es santo De lo que es luz Entonces dice Que andamos En tinieblas Esa comunión No es verdadera Lo que Juan Dice Es Algo que es Antagónico No es competente Pablo escribiendo A los corintios Lo dice de otra manera Que comunión Tiene la luz Con que Con las Con las tinieblas O el creyente Con el incrédulo O la justicia Con la injusticia O Cristo Con Belial Pablo enseña Esto a los corintios Como diciendo No hay nada De lo cual Pueda ser relacionado Sean compatibles No hay comunión No tienen en común Nada Por eso Lo que Juan dice En este contraste Es Si decimos Que tenemos comunión Con él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como él Está en luz Entonces dice Tenemos comunión Unos Con otros Entonces esto es Lo importante Tenemos primariamente Una comunión vertical Con Dios Y si esa es La comunión bíblica Que tú y yo tenemos Con nuestro Salvador Entonces necesariamente Debemos tener Una comunión limpia Y honesta Entre nosotros Como hermanos Juan quiere que entendamos También nosotros En nuestros días Que es imposible Decir que amamos A Dios Y sin embargo No amamos A nuestros Hermanos Primera de Juan Capítulo 4 Versículo número Número 20 Nos lo dice también Capítulo 4 Versículo número 20 Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece A su hermano Dice Es Es mentiroso Nuevamente Nos habla de algo Que es engañoso Es mentira No es verdad Al decir que uno Ama a Dios Es algo fácil Pero el resultado De que amamos a Dios Es que tenemos que amar También a nuestros Hermanos Y eso tiene que ser Algo no solamente De palabras O de lengua Sino de hecho Y en verdad Debe de ser algo Demostrativo Algo notorio Cuando tú y yo Amamos Es algo que se ve No es algo que Simplemente decimos Bueno Tiene que ser visto Ese amor que profesamos Decir a Dios En una manera Donde la vida Nos enseña Bueno entonces De que manera Os estáis amando Jesús mismo enseñó Que a través De lo que tú y yo Estamos viviendo En cuanto al amor De Dios En nuestras vidas Otros pueden conocer Que verdaderamente Somos discípulos De Cristo Por el amor Que tú y yo Nos tenemos Y ese no es un amor Humano No es un amor Fileo O no es un amor Eros Sino que es el amor Agape Es el amor de Dios Es el amor incondicional Es el amor con el que Dios nos ha amado Es el amor que procede Del Padre Que se nos ha sido Impartido por la persona De Cristo Y que lo vivimos A través de la persona Del Espíritu Santo En nuestras En nuestra vida Bueno ese es el amor Con el que tú y yo Como cristianos Tenemos que amarlo Si volvemos aquí A Juan La primera carta El versículo número Diez del capítulo Número tres Dice en el versículo Número diez Del capítulo número tres De la primera carta De Juan En esto se manifiestan Los hijos de Dios Mira lo que dice Y los hijos del diablo Todo aquel Que no hace justicia Y mira lo que dice Y que no ama A su hermano No es No es No es de Dios Podemos decir Todo lo que tú y yo Que queramos decir En cuanto a la Biblia En cuanto al cristianismo En cuanto a la persona De Dios Pero si en definitiva Tú y yo No nos amamos O no estamos amando A nuestro hermano La Biblia declara De una manera contundente Dice Tal persona No ha nacido De Dios Y si no ha nacido De Dios Entonces no es hijo De Dios Y Juan dice Si no es hijo de Dios Entonces que es Hijo del diablo Suena fuerte Pero es lo que dice La Biblia No te lo digo yo Yo repito Lo que la Biblia dice Tú tienes que preguntarte De quien eres hijo Juan quiere que esto Lo tengamos bien Entendido Y bien apreciado Y algo que podamos Estar viviendo En esa comunión Implica todo esto De quien eres hijo Y no hablamos De una manera carnal Sino Eres hijo de Dios No creación de Dios No Tú eres hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Porque solamente Podemos ser hijo de Dios Cuando tenemos comunión ¿Con quién? Con Dios Y hemos dicho Que eso es A través de Cristo Quien es El único mediador Entre Dios Y los hombres Y si tú y yo Somos hijos de Dios Entonces Juan dice Necesariamente Debemos de amarnos Los unos A los otros Pero yo creo Que esto es muy importante Tú tienes la respuesta Tú sabes Yo sé Yo sé si soy O no soy hijo de Dios Pero tú sabes también Si eres o no eres Hijo de Dios No por lo que yo diga Ni por lo que tú digas Sino por la evidencia Que Juan nos está enseñando Y dentro de las Siete evidencias Que estaremos viendo Una de ellas Es esta El amor Que tenemos Por nuestro Hermano Eso es algo Que no falla Eso es algo que Juan Quiere que tengamos entendido Entonces esa comunión Es sumamente Relevante A la hora De poder estar entendiendo Lo que la Biblia Nos está enseñando Pero Primera de Juan Capítulo 1 Versículo número 3 Subimos un poquitín más Hacia arriba En el pasaje que tenemos Y ya hemos visto Todo esto Pero Recordamos lo que Juan dice Lo que hemos visto Y oído Eso os anunciamos Para que también vosotros Tengáis comunión ¿Con quiénes? Con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente Es con el Padre Eso es lo que Juan Presenta Lo que Juan dice Lo que hemos visto Lo que hemos oído Eso es lo que Os estamos anunciando Lo que es desde el principio Aquellos testigos oculares Están presentando El mensaje De salvación El mensaje De Cristo Todo comienza con Dios El propósito que Dios Tiene para con el hombre Pero si todo esto Que estamos Os estamos anunciando Tiene que ver Con una realidad Que nosotros hemos visto Y oído directamente ¿De quién? De Cristo No es un pensamiento No es una especulación No es una filosofía No es la verdad De Jesucristo encarnado Él es el mediador Entre Dios y los hombres Él es el único Quien nos puede hacer Tener comunión Con Con Dios ¿Para qué? Dicen en el versículo Número 3 Para que tengamos Verdaderamente Comunión también Junto con los hermanos Y esta comunión Dice que es Verdadera Con el Padre Es con el Padre Para que sea Verdaderamente Con el Padre Pero en la segunda parte Del versículo Número 7 Hemos visto también Perseñamos en luz Como él está en luz Tenemos comunión Unos con otros Solamente tenemos comunión Unos con otros Cuando estamos en qué? En luz Cuando estamos en Cristo Por eso Muchas de las veces Decimos Esta persona parece Que no quiere tener Comunión con los cristianos Muy posiblemente Es que no puede Tener comunión Con los cristianos Si los cristianos Andan en luz Y hay personas Que no andan en la luz Dice que eso es incompatible No va a buscar Un incrédulo Una persona Que no ha nacido de Dios No va a buscar nunca Tener comunión Con los que andan en luz Eso no falla tampoco El incrédulo Buscará a los incrédulos Y eso es algo Que nosotros vemos Muy comúnmente Entre nosotros ¿Por qué? Porque tenemos personas Que no son cristianas ¿Tú has visto a alguien Que no sea cristiano Buscando día a día Tener comunión Conversación Con los cristianos? ¿Que le tenga algo en común? No Aun cuando hay una comunión Y esto también lo digo Con mucho cuidado Pero es la verdad Aun cuando hay mucha comunión Que más que comunión Diría mucho apego Entre una persona Que es cristiana Y alguien Que no lo es Y se lleva muy bien Yo dudaría De aquel que dice Ser cristiano Aquel que por tiempo No hay nada Que le choque Al incrédulo Que por tiempo Está caminando con él Trabaja con él Vive con él Y parece que son Inseparables Entonces Tendríamos que Dudar sobre el cristianismo De aquel que dice Ser cristiano Porque según la Biblia Es incompatible Una de las cosas Es que tú y yo Seamos luz Que ellos puedan ver la luz Para que ellos puedan También glorificar A nuestro Padre Que está en los cielos Para que puedan ver Nuestras obras Hechas en el Cristo Pero Eso no es bíblico No es bueno No es saludable Que un incrédulo Pueda mantener Una relación Con un cristiano De una manera íntima Sana Deseada por ambos No Ambos son incrédulos Por eso se dan bien Igual que de la misma manera En contraste Hablamos de los cristianos Buscamos estar Entre los cristianos Y esto no significa Que estemos con los incrédulos Claro que tenemos que estar Pero para qué tenemos que estar Para pasarlo bien Para disfrutar un tiempo De risas De diversión No Para presentar a Cristo Porque si tú y yo Andamos en luz Presentaremos el mensaje de luz Y aquellas personas Que dicen tener comunión Con nosotros Si tú y yo andamos en luz Tales personas Mirarán lo que la luz Le enseña En cuanto a la palabra de Dios Y ellos tendrán que reconocer Su necesidad Arrepentirse Aceptar a Cristo Y entonces tener comunión Entre los hermanos Hay personas Que dicen ser cristianos Que tienen más comunión Con los inconversos O con los incrédulos Que con sus hermanos Eso tampoco es bíblico Muy posiblemente Hay un problema No es lo que él dice Lo que él dice Es muy bonito Él ama a Dios Sino es lo que él hace Por eso Juan dice Verdad Que si alguno ama a Dios O dice tener comunión con Dios Debe de amar también A su hermano Y la comunión Dices verdaderamente Con el Padre Cuando tú y yo también Tenemos la misma comunión Tenemos La misma persona en común A Jesucristo Hay un refrán Secular Del mundo Que Dice Dime Con quien anda Y te diré De verdad Yo te digo Yo en mi tiempo En cuanto a como lo paso Con quien lo paso O con quienes Busco que sea entre cristianos Y cuando no son cristianos Mi deber es presentarla ¿A quién? A Cristo Ese es nuestro deber Presentar a Cristo Donde quiera que Dios nos tenga Donde quiera que Dios nos lleve Con los incrédulos Es presentarla a Cristo No podemos tener comunión con ellos Porque si tenemos comunión con ellos Tenemos que identificarnos Con las tinieblas Y no con la luz Como Juan dice Si andamos en luz Y Dios es luz Y no hay ninguna tinieblas en él No podemos nosotros Tener comunión con las tinieblas Las tinieblas Representa al hombre Que se opone a Cristo Las tinieblas Es un sinónimo de pecado Y ya Dios nos sacó Como nos enseña la palabra Y hemos ido trasladando Un reino de las tinieblas ¿A dónde? A su luz Admirable Entonces Debemos de andar en luz Como ya vimos también Andar en el espíritu Andar en amor Andar en luz Ese es nuestro caminar Ese debe de ser Nuestro cristianismo Nuestra manera de andar Así que Cuidado con aquellos Que se llevan muy bien Y tú y yo Vemos a dos personas Uno dice ser cristiano Otro no Tenemos que tener duda De que dice ser cristiano Sin duda Es lo que Juan dice Para ayudarle posiblemente Da igual los años que tenga Y decirle Oye ¿Tú has examinado bien Tu cristianismo? Que tú profesas Porque Estás compartiendo las tinieblas Ahora si tú y yo andamos en luz Y una persona está en tiniebla Esa persona No desea tener comunión Contigo o conmigo Si andamos en luz Porque lo que vamos a manifestar Lo que vamos a predicar Lo que vamos a enseñarle Es lo concerniente Al carácter de Dios Es lo que es Cristo En nosotros Entonces no nos preocupemos Cuando alguien no desee estar Tanto con nosotros Hay a veces ¿Verdad? Que nos ven por un camino Y no puede ver Como las personas Es curioso ¿Verdad? Inclusive desvían Esquivan Es normal Eso es normal Igual que anhelan ¿Verdad? Y son como imanes Que se juntan Aquellos que no tienen a Cristo Tú mira Observa Las relaciones O los grupos Cómo se forman Entre nosotros Es muy común esto también Tú vas a ver siempre Cómo se apegan los mismos ¿Y cómo terminan Aquellas personas Que ambos no tienen a Cristo? Bueno, en esa continuidad De las tinieblas Ese es el final De esas relaciones No hay otra Es continuar en muerte Pero cuando hay deseo Otros ven Empieza a escuchar el Evangelio Ve a otras personas Que caminan Que Dios es luz Y caminan en luz Uno empieza ¿Verdad? A aceptar el Evangelio de Cristo Y recibe a Jesucristo Como Señor y Salvador Entonces dice Esa comunión Verdaderamente con el Padre Ahora también es ¿Con quién es? ¿Con? Con nosotros Y Juan está hablando Dentro de un contexto De aquellos gnósticos Que decían ser cristianos Pero lo que Juan dice Mira, tenemos que presentar Evidencias Para excluir a los que dicen ser Y no lo son Y solamente aceptar Lo que tiene que ver Con el nacimiento de Dios Con los que han nacido de Dios Aman a sus hermanos Tiene comunión con Dios En una manera vertical Primariamente Pero en una manera secundaria También ama a sus hermanos En una manera, digamos Horizontal Entre nosotros Si nosotros no amamos A nuestros hermanos Sin importar lo que acontezca Lo que vivamos O por donde pasamos Si tú y yo no amamos Con el amor de Dios Esta es la primera Evidencia De que en verdad No seríamos Cristianos Es incompatible La luz con las Con las tinieblas Pero hay una segunda parte Del versículo Tenía ganas de pasar Al pasaje del versículo Del 8 al 10 Era el mensaje Que teníamos para hoy Pero esta mañana Viendo donde dejamos La clase precedente A esta Hay unas palabras Que no me gustaría Dejarla a un costado Entonces prefiero Los minutos que restan Poder hablar De lo que nos enseña Juan en la segunda parte Del versículo número 7 Y la sangre de Jesucristo Y la sangre de Jesucristo Su hijo Dicenos Limpia De que De todo De todo pecado Sabe cuando Juan Está presentando A Jesucristo Como Dios El Dios encarnado Lo presenta En esta manera Tan Clara Dice Dice Y la sangre De Jesucristo Y la sangre Del hijo De Dios Juan quiere Que esto sea algo Que se aprecie Se vea O sea Juan no está hablando De algo fantasmal O algo en gases Como algunas sectas Enseña en cuanto A la resurrección De Cristo O algo simplemente En el espíritu En cuanto al mismo Sacrificio de Cristo No lo que Juan dice Y la sangre De quien De De su hijo La sangre de Jesucristo Su hijo Nos limpia De todo pecado Claro cuando nosotros Vemos lo que Juan Nos está enseñando aquí Juan está presentando Esta apología A tales gnósticos A tales personas Que estaban enseñando Enseñanzas heréticas Dentro de la iglesia En cuanto a la persona De Jesucristo Es una carta Donde Juan Reiteradas veces Menciona la sangre De Cristo ¿Y sabes por qué? Bueno sin duda alguna La sangre habla De lo que nos enseña Levítico capítulo 17 Versículo número 11 La vida de la carne La sangre está Y yo os la he dado Para que sea dada Por expiación Para vuestras almas En el altar Hablando en el Antiguo Testamento Nosotros vamos a Abreos capítulo 9 Versículo 22 Y en el Nuevo Testamento Nos enseña el libro hebreo Que sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecados Pero la sangre simboliza El sacrificio vivo De alguien La sangre simboliza La vida Del ser humano Ahora aquí dice La sangre de Jesucristo El Dios encarnado El Hijo Eterno Derrama su sangre Juan quiere que esto Sea algo inamovible En esta carta Jesucristo Es Dios Es un Dios Encarnado El Hijo Eterno De Dios Se encarnó Y vimos su gloria Dice en Juan 1.14 Y aquel verbo Se hizo carne El verbo Hablándonos de Cristo Dentro del contexto Lo que Juan viene diciendo En el capítulo Juan dice que se hizo carne Y fue algo visible Fue visual Fue notorio Ellos palparon Tocaron Dice la primera carta De Juan En los primeros versículos Fue hecho carne Y nosotros Dice pudimos Ver su Gloria Y que tipo de gloria Dice que era Gloria como del Unigénito del Padre Y lleno de gracia Y de Y de verdad El verbo Hecho carne Derrama su sangre Por expiación De todos nuestros pecados No es simplemente Algo espiritual Fue algo Totalmente notorio Visto Ellos pudieron Inclusive palpar Y tocar Juan quiere que esto Quede bien Evidentemente claro Ante nuestros Oídos O nuestros ojos Y somos de los que leemos O escuchamos Este mensaje Derramo su sangre Por ti Y por mi Hebreos Capítulo número Nueve Libro de la carta De los hebreos Capítulo número nueve Versículo número once Pero estando ya presente Cristo Está hablando El contraste Del mediador Del nuevo pacto En cuanto a los sacrificios Del antiguo testamento Y en cuanto al nuevo testamento La superioridad De Jesucristo Por encima de todo Lo que había En el antiguo pacto En cuanto a los sacrificios Y la ofrenda Pero dice dentro De ese contexto Que el autor de Hebreo Viene enseñándonos Ya relatándonos Del capítulo número ocho Entramos en el capítulo Número nueve El versículo número once Dice Pero estando ya presente Cristo Somos sacerdotes De los bienes venideros Por el más amplio Y más perfecto Tabernáculo No hecho de manos Es decir No de esta creación Y no por sangre De machos cabríos Ni de becerros Sino por su propia sangre ¿La sangre de quién? De Cristo Jesucristo El Hijo de Dios Pero mira Este detalle Su propia sangre Ya no es la sangre De los machos cabríos De los animales En aquellas tipificaciones En el antiguo pacto Con respecto a los Cumplimientos De esos tipos En Cristo Que se llamarían Antitipos Sino que Ahora es Su propia sangre La sangre del Hijo de Dios La sangre de Jesucristo Su Hijo Nos habla Y presenta La cruz De Cristo La muerte De Cristo Y el autor Hebreo Sigue diciendo En el versículo Número 12 Sino por su propia sangre Entró Una vez Para siempre En el lugar Santísimo Habiendo Obtenido Eterna Redención Una vez Para siempre Una sola vez El sacrificio De Cristo Fue Perfecto Cuando Cristo Murió O antes De morir Las palabras Del consumado Es Esa palabra Tetelestai En griego Significa No se puede Añadir Nada Todo está Hecho Cumplido Esto es Suficiente Cristo es Suficiente Una sola vez Y para siempre Eso es a través De la sangre De Jesucristo Su Hijo Esa es Esa es la sangre Que nos limpia De todo pecado Esa es la sangre Que es poderosa Como nos enseñan Diferentes Libros Del Nuevo Testamento O cartas En cuanto a la redención Redimidos Por su sangre Comprados O apolitrosis En griego Somos Somos comprados Somos redimidos Por la sangre De Cristo Pasamos a ser Posesión De Dios A través del sacrificio De Cristo Porque Cristo Es el mediador Él pagó Por nuestras Vidas Él se puso En nuestro lugar Él fue hecho Pecado Cuando ni siquiera Se halló Pecado alguno En su vida Ni engaño En su boca Quien no cometió Pecado Dice Pablo Los Corintios Por nosotros Fue hecho pecado Para que nosotros Fuésemos hecho Justicia de Dios En él Segunda de Corintios Capítulo 5 Versículo 21 Eso es algo Tremendo La sangre De Jesucristo Su Hijo Por su propia Sangre No hay otra Manera Juan dice Cristo Literalmente El Dios Eterno El Dios Encarnado El Verbo Hecho carne Derrama Su sangre ¿Por qué? Porque él tomó Forma de hombre Él se hizo Hombre Él se humilló A sí mismo Como Pablo Enseña a los Filipenses Estando en esa Condición de Hombre Se hizo Siervo Y haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte De De cruz Esa es la sangre Que nos presenta El apóstol Pedro También en su Primera carta En el capítulo Número 1 Versículo 17 En adelante Y se invocáis Y se invocáis Por padre Dice aquel Que sin acepción Juzga la obra De cada uno De vosotros Entonces se condució Sin temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Pero dice Sabiendo que fuiste Rescatados De vuestra Vana manera De vivir La cual recibiste Y de vuestros Padres No con cosas Corruptibles Como el oro Plata O cosas de valores O cosas De materiales Preciosos Sino con la sangre De Jesucristo Una sangre pura Limpia Santa Pedro dice Como un cordero Sin contaminación Sin mancha Dice que esto Es algo destinado De antes De la fundación Del mundo Pero mira lo que dice Pero manifestado Fue algo visible Y ese es el mensaje Que se manifiesta Y se enseña Y se predica Por amor a vosotros La manifestación De la sangre De Cristo Fue algo visual Fue algo Visible De ahí que es algo Tan importante Lo que sigue diciendo El autor de Hebreos Versículo número 13 Porque si la sangre De los toros Y de los machos cabríos Y las cenizas De la becerra Rociadas A los inmundos Santifican Para la purificación De la carne Versículo número 14 Hay una pregunta Cuanto más La sangre Hablándonos De la ofrenda Del sacrificio De Cristo El cual Mediante El Espíritu Eterno Se ofreció A sí mismo Su propia sangre Se ofrece A sí mismo Hablándonos De la persona De Cristo Pero como dice Sin mancha A Dios Limpiará Vuestra conciencia De obras muertas Para que sirváis A Dios Vivo Cuanto más La sangre De Jesucristo Dice que Limpiará Nuestras conciencias De obras Muertas Para servir A Dios Vivo El hombre O el ser humano Que ha nacido De nuevo Es una persona Que ha sido lavada Por la sangre De Jesucristo Todos sus pecados Han sido lavados Y perdonados Por la sangre De Jesucristo Por eso Juan dice Y nos enseña En cuanto A esa sangre Es diferente A todas aquellas Sangres Que tipo Era una tipología De la representación De lo que Cristo Iba a cumplir Ya no es La sangre De becerros De machos cabrillos Sino la sangre De Jesucristo Entró una sola vez Para siempre Antiguamente En el día De Yom Kippur Una de las fiestas Judaicas que había En el día De la expiación Una vez al año El sacerdote Entraba al mismo lugar Santísimo Sola vez Una vez al año Y no el sacerdote Perdón El sumo sacerdote Entraba al lugar Santísimo A derramar sangre Sobre el altar Para la expiación De los pecados Del pueblo Primariamente Pedía por él Y después por todo Por todo el pueblo Pero El hecho de que esto Era una vez al año Algo repetitivo Todos los años Nos enseña Que esos sacrificios No eran como Perfectos Era una tipología De lo que Cristo haría Pero lo que Cristo hizo Fue una sola vez Para siempre Ese que entró En el mismo lugar Santísimo El sacrificio de Cristo Dice Efesios capítulo 5 Versículo número 2 Que fue grato De olor grato Al Padre La ofrenda El sacrificio De olor grato A Dios Una sola vez Para siempre Fue suficiente Los que tenemos Comunión con Dios A través de Cristo Es lo que tenemos Que pensar Es lo que tenemos Que vivir Saber que lo que Cristo Hizo por nosotros Es suficiente No Debemos Buscar Añadir nada A lo que Cristo Ha hecho por nosotros Primeramente Porque es imposible Que haya algo Por arriba de Cristo Segundo Porque nada Puede ocupar El lugar de Cristo Y tercero Porque estaremos Errando En contra de lo que Dios Nos está enseñando En su En su palabra El sacrificio de Cristo La sangre de Cristo Si vamos a Lucas Capítulo 24 Cuando ya Cristo Ha resucitado Versículo número 36 Jesús aparece A sus discípulos Y dicen En el versículo Número 36 Lucas Mientras ellos Aún hablaban De estas cosas Jesús se puso En medio de ellos Y les dijo Paz a vosotros Entonces Espantados Y atemorizados Pensaban Que veían Espíritu Pero él les dijo ¿Por qué estáis Turbados Si vienen a vuestro Corazón Estos pensamientos? Mirad mis manos Y mis pies Que yo mismo soy Palpad Y ved Porque un espíritu No tiene que Carne Ni hueso Como veis Que yo Tengo La muerte De Cristo La resurrección De Cristo Y entre la muerte Y la resurrección Aparece lo que es La sangre de Cristo Cuando Cristo muere Derrama su sangre Cristo resucita Y deja bien Claramente A sus discípulos Aquellos que pudieran Pensar Lo que Otros Estaban enseñando A los cristianos En los tiempos En los días de Juan Cuando se escribía En esa primera carta Tales gnósticos Negaban El derramamiento De la sangre Que Dios Había muerto Por los pecadores Ellos Estaban filosofando Si en alguna manera Se pudiera decir En cuanto a esa resurrección O esa muerte Era algo Místico Algo fantasmal Algo hipotético Algo que no tenía que ver Con peso No Juan dice Es su sangre Pero en cuanto A la resurrección De Cristo Dice Un espíritu No tiene carne Ni sangre Como vosotros Dice Ve que Yo dice Jesucristo Ya he resucitado Tengo Ya está hablando Un cuerpo glorioso Esa es la realidad De la doctrina De que Jesucristo Es Dios Lo que Juan Presenta Y eso es algo Que Juan Está aquí Defendiendo La sangre De Jesucristo Que nos limpia De todo De todo pecado Primera de Juan Capítulo 5 Versículo Número 6 Primera de Juan Capítulo 5 Versículo Número 6 Este es Jesucristo Dice Juan Que vino Mediante Agua Y sangre Es importante Ver lo que Dentro del contexto Histórico Juan está presentando Aquí la sangre Es importante Porque tanto Los docetistas Como los cerintos Que eran dos ramas De los gnósticos Ellos enseñaban Que Jesucristo Por ejemplo No murió Siendo Dios O sea En cuanto a Jesucristo Como Dios Siendo hombre Ellos dicen Si Jesucristo Estuvo en el cuerpo De Jesús Jesucristo Vino El Espíritu de Cristo Vino En la persona De Jesús Como hombre En la tierra Y esto Aconteció En su bautismo Pero cuando Jesús va Y muere En la cruz Ellos enseñaban Que entonces La parte De Dios De Cristo En cuanto al Espíritu Dice que Ascendió Nuevamente ¿A dónde? Al cielo Entonces Quien muere En la cruz Solamente Es Jesús Como hombre Ahora bien Lo que dice aquí Verdaderamente En el versículo Número 7 Lo que Juan Está enseñando Es Este es Jesucristo Que vino Mediante agua En su bautismo Él era Jesucristo Dios Y sangre Él muere Siendo Jesucristo Dios Dios Hombre No mediante agua Solamente No solamente Fue Cristo En el bautismo Sino mediante Agua Y sangre Siguió siendo Jesucristo Cuando muere La cruz Siguió siendo Dios En la cruz Y el Espíritu Es el que da Testimonio Porque el Espíritu Es la Verdad Jesucristo Murió 100% Dios 100% Hombre No dejó De ser Nunca Dios No ha dejado De ser Nunca Dios Aun cuando Jesucristo Se despojó De sus Atributos O de aquella Gloria Se vació De sí Mismo Hombre Y vino A este Mundo Humillándose A sí Mismo Tomando Forma De siervo Estando En la Condición De siervo Se hizo Hombre Muriendo Por obediencia Al Padre En esa muerte Como es la muerte De cruz Nunca Dejó De ser Dios Nunca Dejó De tener Incomunicables De Dios Siempre Lo estuvo Escondido Tras un cuerpo Humano Entre tanto Que estuvo En el tiempo Aquí en la tierra En esos años Siempre Y Juan Quiere que eso Quede algo Quede como Bien Notable Dice en Apocalipsis Acabamos aquí Dos versículos Capítulo Número 1 En el versículo Número 5 Versículo Número 4 Para poder entender mejor Juan A las siete iglesias Que están en Asia Gracias y paz A vosotros Del que es Y que era Y que ha de venir Y de los siete espíritus Que están delante De su trono Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De los muertos Y el soberano De sus reyes De la tierra Mira lo que dice Al que nos amó Y nos lavó ¿De qué? De nuestros Pecados Con qué Con su sangre Con su sangre Tomándonos Y llevándonos A visualizar Nuevamente La cruz Del Calvario Ese recordatorio De la expiación De Cristo Aquel sacrificio No fue de otra manera Por eso dice Que Jesucristo Vino mediante Agua Y sangre Murió Siendo el Hijo De Dios No se fue La parte Del Espíritu De Dios De la persona De Jesucristo Y queda solamente Jesucristo Como un hombre Nos lavó Con su sangre Ahí mismo En Apocalipsis Capítulo número 5 Un poco más adelante Versículo número 9 Cantaban Un cántico O un nuevo cántico Diciendo Digno eres De tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú Fuiste Inmolado Y con tu sangre Nos has Redimido Para Dios De todo linaje Y lengua Pueblo Y nación Con tu sangre Nos has Redimido Como dice Para quien Para Dios ¿Por qué? Porque tú fuiste Inmolado Él es el sacrificio Él es la ofrenda Perfectos Delante de Dios Hemos sido también Aquí la palabra Redimido No es apolitrosis Es la palabra Gorazo En griego Que significa También un rescate Una compra Él nos ha Redimido Él nos ha Rescatado Él nos ha Comprado Con su preciosa Sangre Él no vino Solamente mediante Agua ¿Verdad? Él no solamente Fue Dios En el momento Que vino el Espíritu Santo Cuando Juanista Su primo en la carne Estaba bautizando En el río Jordán No solamente Ahí fue Dios Sino que cuando Va a la cruz Sigue siendo Dios Y nunca dejó De ser Dios Por eso Tiene tanto valor El sacrificio De Cristo Y solamente Es a través De su sangre Con su sangre Dice Efesios Capítulo número 1 Versículo número 7 Que hemos sido ¿Qué? Redimido Y solamente Con su sangre Hemos sido redimidos Esa es la redención Con su sangre En el capítulo 2 Versículo 13 En Efesios Nos habla De la cercanía Hemos sido cercanos A través de Cristo A través de su sangre En Colosenses Capítulo 1 Versículo número 20 Hemos alcanzado Logrado la paz Es con su sangre Es a través De su sangre Que todas estas cosas Acontecen en nosotros Es por su sangre Que tú y yo Podemos estar limpios Delante de Dios Es la persona de Jesucristo Quien derramó su sangre Por nosotros Y nos ha redimido Nos ha comprado Con esa sangre Poderosa Y preciosa De Jesucristo El Hijo El Hijo de Dios Amén Muchas gracias Y que Dios os bendiga Amén